¡Suscríbete al canal! 9 de la noche y 3 minutos, televidentes, bienvenidos a La Campana. Hoy, viernes 26 de julio del año 2019, estamos aquí cumpliendo una nueva cita para compartir con todos ustedes a lo largo de esta media hora de programa. Recuerden nuestra línea telefónica, la que aparece en sus pantallas, para que se comuniquen con nosotros, 315-632-3686. Hoy arrancamos este programa con malas noticias en nuestro municipio, para uno de los funcionarios de la Alcaldía Municipal, porque nos han informado que, al parecer, la progenitora, la madre del secretario de Gobierno, el abogado Carlos Octavio Quitián, fue víctima de un accidente de tránsito hace pocos minutos aquí sobre la carrera 26 del barrio Salesiano. Bueno, al parecer, y de acuerdo a lo que nos han informado, habría ocurrido este accidente en medio de una competencia ilegal. Los piques, los mal llamados piques, tantas situaciones que se han denunciado a raíz de este tema, y hoy, infortunadamente, la progenitora del secretario de Gobierno del municipio, pues, se encuentra recluida en la Clínica San Francisco, en donde los médicos de turno adelantan todas las acciones para poder salvarle la vida. Situación que, desde luego, nos duele y que le enviamos un mensaje de solidaridad al abogado y también amigo Quitián. William, buenas noches. Pues, cordial, saludo por usted, Marcela, y por supuesto, para todos los televidentes de la campana. Así es, el accidente de la mamá de Carlos Octavio Quitián ocurrió ahí muy cerca de la iglesia de los Salesianos y acaba de suceder. Como usted menciona, en este momento se encuentra en reanimación en la Clínica San Francisco del municipio de Tula. Hechos muy lamentables que se siguen presentando en nuestro entorno. Bueno, y se mueve pasando otros temas ampliamente en la política, lo hemos venido diciendo a lo largo de esta semana. Ya para el día de mañana, sábado 27 de julio, hay plazo para que lleguen a inscribirse. Hay mucha demora. Se dice que está colapsada totalmente la registraduría, al menos hoy, no solo en Tuluá, sino en diferentes municipios y regiones de nuestro país. Se presentó esta situación. Lo hemos venido diciendo de manera insistente. Como buenos colombianos, dejamos todo para lo último. Uno no sabe realmente por qué no madrugan a hacer este tipo de procedimientos, de procesos. Hoy estuvimos en la registraduría de Tuluá preguntando, consultando justamente el por qué no se habían adelantado estas inscripciones. Y nos decían que muchos de estos candidatos llegaban sin la documentación completa. Es decir, no se pueden inscribir si no llevan al día los documentos. Se espera entonces que para el día de mañana se cumpla la inscripción de quienes aspiran al consejo y a la alcaldía en lo que respecta al municipio de Tuluá. Se espera, por lo menos en el caso del municipio de Tuluá, 16 listas. Lo que se ha conocido es que el partido de Colombia Justa y Libre también tendrá candidato en la Villa de Céspedes. De esta manera se están completando ya cuatro candidatos. Como ya se ha dicho, en su orden de inscripción, Jorge Alberto Castaño, Yohairo Gómez Aguirre y Luis Fernando Ocampo Chiriwili y el candidato de Colombia Justa y Libre. Y a propósito de Chiri, vea, nosotros conocemos algunas consultas, algunas encuestas que se hacen después de la campana y que no se publican por muchísimas razones, pero mire cómo le está yendo de bien a Luis Fernando Ocampo Chiriwili después de esa entrevista con la campana. Él lo estaba mencionando aquí en la entrevista. Uno se dedica a pelear y este hombre se está dedicando a presentar propuestas. Es lo que él menciona y le está yendo muy bien a Chiri. Sorprendió y hoy es un voto de opinión, a diferencia de otras campañas que a lo largo de todos estos meses vienen, digamos, liderando la batuta en el tema de política. Por un lado, don Jero Gómez Aguirre, por el otro, Jorge Castaño. Digamos que ellos ya tienen sus votaciones fijas. Pero quienes no quieren votar por estos dos candidatos están observando como una opción muy viable a Luis Fernando Ocampo Chiri, quien en las últimas horas entregó unas declaraciones muy precisas en la campana. Tiene mucho conocimiento, tiene mucha intención de llegar a la alcaldía de nuestro municipio. Quiere llegar a manejar los recursos de la alcaldía de Tuluá y desde luego a fortalecer la ciudad. Hoy la imagen de Chiri es otra. Hoy los tulueños tienen otro concepto de ese candidato y hoy hay división total en el municipio de Tuluá. Esperemos también qué va a ocurrir con Marcos Arbeláez, que a propósito hay una situación bien particular que está ocurriendo con el partido Liberal y Marcos Arbeláez, del que también se espera que tenga el aval por parte del partido Verde. Y hablando de candidaturas, Robinson González del Centro Democrático en este instante y de acuerdo con la información también estaba con la solicitud del aval por parte del partido Uribista. Hay situación bien particular. Otro que está esperando el aval es Germán Aldana Alzate, reconocido abogado. También está esperando ser candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá. Es decir, este sábado, hacia las 6 de la tarde, cuando cierre la Registradía del Estado Civil, sus puertas ya se conocerán en detalle quiénes serán los aspirantes a la alcaldía, no solamente de Tuluá, sino también de los diferentes municipios de nuestro país. Y ya hay un precandidato o mejor candidato a la Asamblea del Valle del Cauca. El único tulueño que estaría aspirando a este cargo a nivel del departamento, Cristian Romero, quien en las últimas horas recibió el aval del Centro Democrático. Pero sería uno de los tulueños, porque el otro es Rodrigo Guzmán. Ah, también, sí, señor. Sí, Rodrigo Guzmán. Y además tenemos a Yohairo Caicedo, que es del centro del departamento del Valle del Cauca. Y además... ¿También está aspirando Yohairo Caicedo? Sí, llegar a la Asamblea. Y Juan Carlos Regifo, el actual presidente de la Asamblea, que ha hecho una tarea tan importante que incluso no se ha elegido gobernador. Y ya se está pensando en Juan Carlos Regifo, que es el próximo gobernador del departamento del Valle del Cauca, después de cuatro años. Bueno, es decir, tenemos muchos representantes, aunque Juan Carlos Regifo es del municipio de Río Frío. Así es, sí. Él es del municipio de Río Frío. Tenemos muchos representantes y qué bueno que Tuluá, desde luego, tenga representación en la Asamblea Departamental. Vamos a una pausa en la campana y ya regresamos con nuestros invitados. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo en los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Nueve y once minutos. Continuamos en la campana y entramos en materia informativa. Hoy, a nivel nacional, se realizó una manifestación de la que también estuvo participando el presidente Iván Duque. Y no era para menos el llamado a nivel nacional era que todos nos sumáramos a rechazar esta cantidad de asesinatos que se han cometido en Colombia a lo largo de estos últimos años y que involucran la vida de muchos líderes sociales que se han visto amenazados, que se han visto perseguidos, intimidados y, pues, en el peor de los casos, han sido asesinados de una manera muy, muy vil y que hoy sirvió, desde luego, para rechazar estas situaciones y para hacer un análisis. Pero lo más desafortunado, inclusive, es que en medio de estas protestas se registró el asesinato de un líder en el Caqueta. Situación que tiene que revisarse y analizarse y asumirse las medidas respectivas. Lo más pronto posible no podemos permitir que quienes literalmente sacan la cara por nuestro país pues estén viendo sometidos a estos índices de violencia. Se está mencionando que desde noviembre del año 2016, después de los acuerdos con la FARC, han sido asesinadas 765 personas. Se está mencionando que ellos son 138 guerrilleros. En el caso del departamento del Valle del Cauca, hay cifras preocupantes en el sentido que son 53 personas que han sido asesinadas. En el año 2019 estamos completando 116 personas. Hoy nos acompañan dos líderes sociales bien importantes en el departamento del Valle del Cauca y de Cognotación Nacional. Es Irma Tulia Escobar, reconocida defensora de los derechos humanos y Carlos Gómez Bechtia, quien es uno de los importantes dirigentes sindicales del Magisterio. Primero, las damas Irma Tulia, ¿cuál es, diríamos, que el alcance que se ha logrado con las marchas que se han desarrollado en diferentes lugares de nuestro país? Buenas noches. Buenas noches para todos, para todas. Darles un saludo muy especial a nuestras compañeras de largas luchas, a nuestras compañeras lideresas, a nuestros compañeros líderes que están a nivel nacional, departamental, municipal, porque se logró hacer una incidencia en muchos departamentos de Colombia. Nosotros desde la Fundación Luz de Esperanza del Futuro hicimos un minuto de silencio porque de igual manera estamos protestando, pero sabemos que, por ejemplo, el presidente que está en este momento se ha pasado por encima de los acuerdos, de todo lo que ha pasado, que es lo que más ha vulnerado los derechos. Realmente esa lucha que se dio para que hubiera una paz duradera y estable, vemos cómo está fallando, cómo se sigue la persecución, cómo se siguen las amenazas en los territorios y cómo nuestras compañeras de muchos municipios y compañeros están en ese desamparo, ¿cierto? Realmente yo no quise salir a la plaza pública por lo que yo te contaba de que yo no tengo, no veo las garantías y no siento el respaldo de la personería de muchos personajes que lo tienen que hacer desde nuestro municipio, pero es muy importante decirle a las compañeras que no podemos seguir calladas, Pero es preocupante que no se pueda salir una marcha porque no hay garantías. Claro. Más cuando ha habido mucha persecución, cuando se nos ha señalado de que no somos líderes, que no hacemos parte de una mesa cuando hay una suplencia y nos han violado esa participación. Ya, tú sabes que nosotros estuvimos muy comprometidos con el presidente Santo para que se firmaran esos diálogos de paz, para que se firmaran esos acuerdos de paz. Entonces, donde uno deja sus hijos, su comunidad sola para estar haciendo la incidencia y realmente, por ejemplo, tenemos compañeras muy comprometidas como la compañera Viviana de Buenaventura que ya se articuló y han hecho con su proceso mariposa donde se han hecho unas articulaciones para poder lograr de que las mujeres nos integremos porque es que a veces no importa de dónde seamos, de qué hemos participado, sino cómo poder lograr de que todas parimos y que esos hijos no son para la guerra, son para la vida. Entonces, tenemos que seguir trabajando, la ruta pacífica, todas las organizaciones de mujeres y nosotros desde la fundación estamos impulsando una campaña que se llama Más turbante, menos violencia de género. Porque es que nosotros que nos ganamos con defender los derechos humanos, con hablar de que somos defensores, con hacer la incidencia cuando tenemos que las mismas personas que están en un entorno porque uno no está en una cuestión política le vulnera sus derechos. Entonces, ahí es donde nos da miedo. A mí me da miedo. Es la situación que está planteando Irma Tullia Escobar, una de las importantes defensoras de los derechos humanos que no solamente tiene espacio en nuestra región, sino también con incidencia a nivel nacional. Y nos acompaña también el dirigente sindical, el licenciado Magister Carlos Mario Gómez Beitia. Marcela. Sí, señor. A quien también le damos la bienvenida y empezamos preguntándole. Los docentes también se han visto involucrados en este flagelo que hoy ha acabado con la vida de muchos líderes sociales. Carlos Mario. Muy buenas noches a toda la audiencia yecaucana, a ustedes por la invitación. Bueno, el Magisterio muy comprometido con la parte social. Tenemos que a cargo no solamente la enseñanza, sino también guiar a unos jóvenes para que salgan de todos estos problemas que de pronto el Estado nos los mira muy suavemente. Y esos problemas van creciendo. y efectivamente en esa lucha muchos maestros han tenido que soportar amenazas, han tenido que soportar violencia, han tenido que soportar inclusive la estigmatización. El trabajo sindical acá en Colombia en nuestro medio es visto como si fuese algo que no contribuyera al desarrollo del país. Y aquí lo está demostrando la Federación Colombiana de Educadores. Efectivamente lo que decía la compañera Isma Turia es cierto, a nosotros también nos da temor salir a las calles. sin embargo lo hacemos porque es un deber es un compromiso que hemos adquirido con las comunidades especialmente en este caso nuestros jóvenes del Magisterio de mostrar que con la tolerancia con el diálogo este país tiene que cambiar. El resultado que tenemos de nuestro proceso de paz en el cual Colombia pensó que los problemas eran allí no, los problemas están precisamente en estas intolerancias que los sectores productivos de la nación muestran y que en algún momento no, otra parte de la población no se sensibiliza a poder tener una solución. Las cifras Carlos Mario hoy relacionadas con los docentes en el caso del municipio de Tula por ejemplo ¿cuántos profesores están amenazados, están siendo intimidados, están siendo sometidos a este tipo de actos que los vulnera como docentes en nuestro país? Estas son situaciones que se manejan con mucha discreción precisamente para evitar de pronto que el problema sea grande. Pero callarnos peor, callarnos peor. Sin embargo, existen mecanismos para que las autoridades puedan ejercer esa labor primaria de protección a estas personas que están involucradas en este tipo de amenazas. ¿Y si se da? Hemos tenido respuestas pero a veces las respuestas y ahí sí como lo tengo que decir muy sinceramente a veces la respuesta es un celular y de pronto un número para uno llamar si está en alguna situación difícil. ¿Ya? Y en algunos casos de pronto un chaleco si está de buena si tiene algún un chaleco antibalas antibalas pero es que esa no es la solución e inclusive hemos visto casos de maestros que se han tenido que trasladar con serios inconvenientes porque es que el problema no solamente es el del maestro el problema es la familia del maestro los grupos donde está involucrado Y es que a uno le asiste una duda ¿a quién se le ocurre amenazar a un docente a un formador de vida a un formador de nuestros niños adolescentes ¿quiénes estarían detrás de eso? Y hacia allá va la pregunta ¿quiénes están amenazando a los docentes en nuestra región Vallecaucana? Y lo que se conoce a nivel nacional cuando se está mencionando que el asunto lo que está ocurriendo obedece una situación bien particular en algunas zonas donde hay una pelea de microtráfico y en algunas zonas donde hay unas peleas de tierras Básicamente hay una problemática en las instituciones educativas que sí tiene que ver con el consumo de sustancias alucinógenas no son todos nuestros niños afortunadamente ellos mismos han tomado conciencia y también el trabajo que hacemos en las instituciones pero sin embargo eso se permea y lastimosamente estas personas interesadas en que los niños se vuelvan adictos pues les dan las facilidades para que obtengan estas drogas y detrás de esa persona que expende pues hay otro que tiene más poder y tiene las armas y ahí donde está el peligro y a quien corresponde eso no esté estrictamente al educador ahí tiene que entrar el Estado y el Estado no solamente es las administraciones públicas es la policía es los diferentes las diferentes autoridades hay mecanismos de prevención si lo hacen van a las instituciones les dan todas las charlas pertinentes pero este es un problema que se permea en barrios en cuadras en los sitios más inesperados se está permeando y ahí es donde viene este problema y obviamente pues el temor de muchos y buscar las soluciones corresponde entre todos y la familia que cada vez se desdibuja más y se alejan del compromiso que hay que tener con nuestros integrantes permítanos que son las 9 de la noche con 21 minutos estamos en la campana estos mensajes ya regresamos Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y desarrollo en los municipios vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo en historia de servicio al valle del cauca Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Estamos en la campana son las 9 de la noche con 22 minutos hoy se ha realizado una convocatoria de carácter nacional e internacional porque en varios países incluso se está mencionando que las 28 naciones integrantes de la Unión Europea se hicieron presentes manifestaron también el respaldo a las marchas que se están realizando en Colombia y en varias capitales del mundo Nos está acompañando la defensora de los derechos humanos Irma Tullia Escobar también el magíster Carlos Mario Gómez Beitia que es también defensor de los derechos humanos el importante líder social Y un mensaje antes de ir de nuestros televidentes un saludo muy especial para Carlos Mario Gómez Beitia del profe Milton Moral Muchas gracias gran compañero Muy bien Bueno Irma Tullia ¿Por qué se convocó a esta marcha? Se está conociendo se ha dicho que en el gobierno de Duque se han presentado 137 asesinatos pero el mismo gobierno ha dicho que hay una disminución del 35% durante este gobierno ¿Por qué se convocó a esta marcha? Bueno la marcha se convoca porque la preocupación del asesinato y que siguen las persecuciones las amenazas de nuestros líderes y lideresas tanto a nivel municipal departamental y nacional y estamos viendo las cifras pero es que para nadie eso es un secreto William porque tenemos la ley 1257 por un lado y la ley 1257 apoya pues a la protección a nuestras mujeres lideresas pero nos encontramos con que no hay recursos o sea una mujer va y denuncia a su agresor pero tiene que volver a reunir con su agresor por la noche porque para dónde no hay alojamientos hablan de unas casas de hogares de paso y es mentira nada más hace una semana tuve una mujer que era víctima del Cauca me tocó darle posada en la fundación con el niño esa semana había otra mujer que había puesto una denuncia no tenía donde quedarse entonces nos encontramos con eso el líder o la lideresa da una denuncia de unas alertas de unas amenazas entonces vienen y le preguntan al personero vienen y le preguntan a los secretarios de gobierno si la persona es líder o no es líder y no solamente es líder quienes estamos en las mesas de víctimas también hay unos liderazgos ambientales unos liderazgos religiosos unos liderazgos como lo hablaba el profesor que desde las escuelas se hace esa incidencia ¿me entienden? entonces resulta de que a veces dicen que no son líderes entonces no los reconocen y están los estudios de riesgo que es donde afecta el liderazgo ¿por qué? porque entonces si el riesgo no se da extraordinario entonces a la gente no se le presta atención al líder o a la lideresa si el da ordinario entonces no le dan la facilidad como cuando es extraordinario pero entonces empieza con unas bases donde primero le dan un botón de pánico le dan un chaleco entonces nos encontramos con unas lideresas que denunciaban en estudios porque decían bueno ¿cómo a mí me dan un botón de pánico y cómo a un desmovilizado le están poniendo cuatro escoltas dos vehículos ¿sí? entonces como que no hay equidad frente a las denuncias que presentan los líderes y las lideresas en los municipios en los departamentos y a nivel nacional ¿no se está actuando de manera rápida con las alertas tempranas? no señor las alertas muchos alcaldes en sus municipios como por ejemplo en el municipio de Tuluá la vez pasada cuando se pasó la alerta temprana dijeron que era mentira del defensor que en ese momento vino el doctor de la defensoría Alejandro un encargado y dijeron no, tienen eso para atrás eso no es cierto que eso se lo inventaron los líderes pidiendo protección cuando nosotros somos los que estamos en el terreno entonces uno día a día sabe que está pasando entonces llega la denuncia que el reclutamiento del niño de la niña de la montaña de todo entonces la gente nos llama y nos mire profe ¿qué hacemos? pasa esto el bloqueo me llama y me dice mire está pasando esto aquí en este sector llame al coronel y avísele avisamos al coronel luego el coronel me mandó la foto y me decía no, allá fueron y no vieron a ningún hombre armado pero es que el hombre armado no va a esperar que llegue la policía mire aquí tengo un arma venga no, ¿me entienden? entonces ahí es donde se empieza y como cuando el líder hace la alerta temprana lo dice y dice no, eso es mentira pero cuando ya lo matan entonces ahí sí salen a hacer unas grandes cosas de acompañamiento de pesares a la familia pero cuando el líder o la lideresa está en unas situaciones vulnerables críticas frente a la exigibilidad de sus derechos no pasa nada y entonces yo tuve la oportunidad de desayunar una vez con el presidente santo y yo le decía a él en el anterior le decía mira para que sacan más normas para que sacan más leyes para que sacan más artículos más decretos si realmente no tienen presupuesto entonces si no hay presupuesto no pasa nada porque si a ti te amenazan y hablan de que tiene que haber una alerta en el municipio de que tienen que vendar unas garantías no pasa no, y además hay una situación bien bien entonces algunas personas que tienen que garantizar situación de paz que tienen que estar en esos diálogos están más empecidados en situaciones de política barata y consiguiendo votos y metiéndose en asuntos bien lo que ocurre aquí en Tuluá y en generar actos de violencia que nada tienen que ver con sus cargos hacemos un paréntesis de lo que estamos hablando porque infortunadamente nos cuentan que falleció la madre del secretario de gobierno Carlos Octavio Kitian Sidra Martínez de 75 años de edad no pudieron salvarle la vida a esta mujer reiteramos quien fue víctima de un accidente de tránsito hace pocos minutos aquí en el municipio de Tuluá en el barrio Salesiano pues una muy lamentable noticia le estamos extendiendo nuestros sentimientos de solidaridad a Carlos Octavio Kitian a Uriel Kitian a Uriel a Uriel a Uriel a Uriel a Yannira a Martica nuestros sentimientos de solidaridad vivía precisamente aquí en la carrera 26 con calle 38 del municipio de Tuluá en el barrio Salesiano profesor pues una noticia muy lamentable Uriel y Carlos Octavio y todas sus familias han sido muy allegados hemos sido muy comprometidos en todas nuestras causas Uriel es directivo departamental también de nuestra organización sindical pues el abrazo solidario pero también sentimiento de de mucha indignación por la forma como sucedió pues imagínense aquí aquí ya ya también no solamente en este caso sino se necesitan determinaciones drásticas con respecto a esta irresponsabilidad de estos muchachos la presencia urgente de los agentes de tránsito más control por parte de las autoridades y también en casa por favor los padres de familia la mayoría de jóvenes que conducen y las muchachitas por Dios ni siquiera superan los 16 años los 18 años de edad se desplazan en motocicletas que no tienen ni siquiera el SOAP no tienen los papeles al día a veces inclusive se les vuelan a los mismos padres y empiezan a hacer este tipo de actos tan violentos que miren lo que desencadenan porque no es la primera situación que se presenta las denuncias no se han hecho esperar muchas situaciones relacionadas con este tema y que lástima que hoy se pierda una vida por una problemática que se puede controlar y que lástima que también un jovencito una jovencita que vayan en una moto se convierta en criminales criminales cegando la vida de una ciudadana como la señora que ya ya falleció bueno la señora Martínez Tulita era su forma de llamarla en la familia vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos Acuavalle Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo en historia de servicio al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Estamos en la campana el programa que cada día enciende más televisores nos están acompañando en este día histórico también en nuestro país la marcha por la serie de crímenes que están estando en Colombia de líderes sociales Irba Túnez Escobar defensora de los derechos humanos ¿Qué se espera después de esta marcha? Pues ¿qué se espera de esta marcha? Se espera un mayor compromiso queremos que los acuerdos de paz sigan firmes sigan con sus compromisos que se les pueda cumplir a las poblaciones y los territorios hoy mando salud muy especial al compañero Dorico Guerra nuestro presidente de la mesa nacional quiero saludar a Ana Beiba del Calimari una mujer empoderada con nuestras mujeres de violencia sexual quiero saludar a Nerie a todas las compañeras que yo les digo compañeras de largas luchas que sigamos unidas que armemos esa red y que apoyemos a esas mujeres que están saliendo de sus territorios y que realmente no tienen unas garantías y que no nos quedemos calladas que sigamos denunciando y que yo sigo con mi campaña de más turbante menos violencia los trajo ahorita antes de finalizar miren hermosísimos la verdad ¿cómo los hace? los aguamáquinas antes los hacía Manuela los aguamáquinas ¿cómo se ponen? se ponen de varias formas así como están se lo entra y es el bonito el bonito que queda adelante vamos a ver y le luces y le va con la luz 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 exactamente muy bien Magister Carlos Mario Gómez Veita ¿qué se espera la educación colombiana de educadores sigue con unas estrategias desde las escuelas estamos trabajando en un programa que se llama escuelas territorio de paz y comprometidos con el proceso de paz sin embargo este proceso ha tenido muchos muchos inconvenientes muchos enemigos lastimosamente compatriotas enemigos del proceso de paz con los hermanos colombianos hay que hablar y con el enemigo hay que hablar y hay que lograr acercamientos el Magisterio seguirá movilizándose es nuestra única forma de lucha que tenemos movilizándonos en las calles en las carreteras de Colombia enseñando de la mejor manera a nuestros alumnos y logrando que nuestro territorio nuestra Colombia algún día podamos decir vivimos en paz y ojalá Dios permita que así logremos estar todos en Colombia y en todo el mundo realmente nos merecemos la paz la paz empieza desde nuestras casas que seamos nosotros los multiplicadores de estos mensajes nos vamos a ustedes muchas gracias por acompañarnos finalizamos este programa no de la mejor manera pero desde luego solidarizándonos con la causa con esta situación que se presenta en el municipio de Tuluá que involucra al secretario de gobierno la muerte de su señora madre en un accidente de tránsito provocado por los piques los muchachos irresponsables con el patrocino de papá y mamá algunos y otros con el desconocimiento de ellos pues Irmatulli Escobar Calomario Gómez 20 muchísimas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación y un placer haber compartido este set con Irmatulli en los últimos compañeros en el gimnasio de largas luchas maestros compañeros un saludo para todos darle los agradecimientos a esas mujeres berracas defensoras de derechos que sigamos con los guantes y los guayos puestos que no nos cayemos y que sigamos adelante y que sigamos haciendo semillero que no nos cansemos porque es que a veces uno ya se va cansando pero hay que seguir haciendo semillero porque la verdad tiene que seguir saliendo al aire muchas gracias muchísimas gracias nos vamos me voy feliz porque mire acabo de recibir este obsequio hermosísimo por parte de Irmatulli y desde luego a contribuir también con esta causa de esta mujer valiente aquí en el municipio de Tula muchísimas gracias y recorremos que el que no está aquí es porque no suena la campana archivo mad io y y y y y Gracias por ver el video.